Un gusto que me acompañan a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Milba Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este inicio de semana. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó este lunes que hay un subregistro de muertes sospechosas por COVID-19 en El Salvador. Desde que inició la pandemia en El Salvador se cuentan 46 muertes de personas a las que se les confirmó mediante una prueba que estaban contagiados de coronavirus. Sin embargo, también hay otra cantidad de personas que han muerto por una enfermedad respiratoria a las que no se les hizo prueba de COVID-19, por lo que no se pudo comprobar que ese virus haya sido la causa de los fallecimientos. Por esa razón, esos decesos caen en un subregistro de muertes sospechosas por coronavirus. Alaví, sin embargo, argumentó que todos los países lo tienen. Por unanimidad, los diputados de la Asamblea Legislativa, a petición del Ministerio de Hacienda, ratificaron y reorientaron 389 millones de dólares que serán usados en la emergencia ocasionada por la tormenta tropical a Mata. Esos fondos forman parte de 2 mil millones de dólares aprobados para ser negociados por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de marzo y que se iban a destinar para la emergencia por COVID-19. Pero el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pidió que se reorientaran para la segunda emergencia. Más de 18 mil familias fueron afectadas por la tormenta y alrededor de 7 mil personas se encuentran en albergues, según informó el gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente informó que la tormenta tropical Amanda se encuentra sobre Yucatán, México, y su influencia continuará provocando lluvias en El Salvador hasta el próximo domingo, pero con menor intensidad. Asimismo, el ministerio advirtió que para las próximas 24 horas hay altas probabilidades de desbordamiento de los ríos grandes de San Miguel y Huascorán, así como de deslizamientos en la cordillera volcánica. Pero aclaró que no se observa ningún otro sistema metrológico en el Océano Pacífico ni tampoco en el Atlántico para los próximos días. La tormenta ha causado al menos 15 muertes y otras 7 personas se encuentran desaparecidas en El Salvador hasta este 1 de junio. Y a raíz de las protestas en Estados Unidos, a escala nacional por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, Minnesota, el presidente Donald Trump tuvo que ser llevado a un búnker subterráneo de la Casa Blanca. El periódico The New York Times indicó que el presidente fue llevado al búnker en la noche del viernes pasado, mientras manifestantes forcejearon con agentes el servicio secreto para retirar las barreras metálicas instaladas frente a la verja que rodea la residencia presidencial. Este lunes se cumplen siete días seguidos de protestas a lo largo del país norteamericano, las cuales han activado el toque de queda en al menos 25 ciudades debido a los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre.